Mi actitud es YOLO, porque con Claro yo recargo y tengo todo lo que me gusta. Nada me detiene. Si quiero whatsappear, yo lo hago. Y si quiero hablar con mi mejor amigo, lo hago. Mi vida es hoy. No tengo miedo de hacer lo que quiero hacer. Con Claro yo lo recargo y disfruto de más megas. Más mensajes. Whatsapp. Más minutos. Más música. Si quieres, tú también puedes elegir. Solo envía YOLO al 5.000. ¡Gracias!